¿Qué es el uso de la marihuana? Desde los años 1960, inclusive Colombia permite el uso terapeuta. Si un médico receta una de estas drogas, por ejemplo, para curar una adicción, Colombia lo permite. Segundo, Colombia no criminaliza el consumo ni la dosis personal. Aquí a las personas no las llevan a la cárcel por consumo ni por portar la dosis personal. Tercer punto, Colombia da prioridad a la prevención y a la rehabilitación. Sin embargo, el Estado ha quedado pequeño. Cuarto punto, en Colombia se hizo un esfuerzo apenas de mediana intensidad para decomisar la droga. Estos primeros cuatro puntos muestran que este país es un país que tiene una política razonable, no una política inhumana. Quinto punto, legalizar el uso recreativo para adultos afecta los derechos de los niños y de los adolescentes. Esos derechos de los niños son unos derechos que tienen que prevalecer sobre los otros derechos de acuerdo con la Constitución. Porque afirmo que legalizar el uso recreativo de la marihuana para adultos afecta los derechos de los niños porque se facilita el acceso de los menores, de los adolescentes al consumo. La experiencia internacional ha mostrado que allí donde hay legalización hay creciente vinculación temprana, esto es, de niños y adolescentes a las drogas. Sexto punto, los científicos afirman que la marihuana es un depresivo y dispara esquizofrenias, especialmente en jóvenes, en niños, enfermedades mentales y tendencias al suicidio. Ustedes saben cómo, infortunadamente, ha crecido el suicidio de jóvenes y de adolescentes. Séptimo punto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar concluye que el 41% de los delitos de los jóvenes y menores corresponde a quienes han estado consumiendo alcohol o droga. Octavo punto, la legalización ha demostrado que aumenta el número de niños y de adolescentes que se inician en el consumo. Hoy denunció la comunidad aquí en Villavicencio casos de niños de 11 años iniciándose en el consumo de la droga. Noveno punto, la legalización aumenta el mercado ilegal, induce a otras drogas, no compensa con impuestos los mayores costos en salud. Por ejemplo, el informe que tenemos de Uruguay, donde se legalizó el consumo recreativo, es que ha crecido el mercado ilegal y otros países registran lo mismo. Legalizaron con la idea de que todo sería a través de un mercado legal, controlado y con impuestos. Pero ha crecido el mercado ilegal, la venta de otras drogas y han aumentado los costos en salud que no se alcanzan a compensar con los impuestos. Décimo punto, el tema de la libertad. Por creer que se respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se afecta el derecho prevalente de la protección de los niños. Y en la medida que las drogas van conduciendo a las personas a un estado de enajenación, de alienación, las personas van perdiendo su control de voluntad. El control de voluntad es lo que hace libre al ser humano y lo distingue de otros seres de la naturaleza. No hay tal que el consumo respete la libertad, conduce a la esclavitud. Y el ser humano, como ser social, es más propenso a no respetar los derechos de la comunidad cuando está enajenado o alineado por la droga. Punto 11. Se afecta el derecho y la obligación de los padres de familia en materia de educación. El viejo marxismo dijo, y esto lo tomó de Hegel, que el estado es el que educa. En nuestra cultura, quien tiene la obligación de educar es la familia. Pero veamos esto. Si el papá y la mamá hacen un esfuerzo, educan muy bien al niño en la casa, y cuando es adolescente, a los 12 o 13 años, ya empieza a salir solito con amigos, y encuentra en la calle un estado de cosas, de incremento del consumo de droga, y que eso lo ven muy normal, el riesgo de contagio es muy grande. Entonces, las condiciones creadas por el estado a través de la legalización afectan los esfuerzos de buena educación de la familia. No puede ser que la familia eduque y el estado cree condiciones contrarias. El estado deseduque y cause daño. Punto número 12. Pasos como el de la legalización son irreversibles. ¿Quién va a echar eso para atrás en el futuro? Hoy legalizan. Apenas se agudicen los problemas, ya será imposible devolverse. Pensemos ese punto. Punto 13, doctora Nora. Con la legalización de la marihuana, se abre el paso no solamente para el consumo de otras drogas, sino para que las legalicen. En algunos sitios del mundo donde han legalizado la marihuana, tienen todos los problemas con el mayor consumo de niños, la iniciación a temprana edad, problemas de costos de rehabilitación, etc. A pesar de esas dificultades, piden la legalización de otras drogas. Aquí, sin haber legalizado la marihuana, ya están pidiendo la legalización de la cocaína. Punto 14. Es muy importante decir esto en el meta, que es inserción de la patria en la Amazonía. Las drogas son, en Colombia, las mayores enemigas de la selva amazónica. Punto 15. Y último, el microtráfico. La violencia. En los municipios cafeteros de Colombia se estima que el 14% de las nóminas que se pagan por recolección de café va a microtráfico, que es un gran factor de violencia, que vinculan a muchos jóvenes al negocio del microtráfico, y eso lo suministran grandes bandas. Que hay un control por parte de todos los grupos criminales. Que esos jóvenes no solamente tienen el negocio del microtráfico, sino que ellos son expendedores y consumidores. Que terminan, muchos, en la violencia, en la cárcel o de habitantes de la calle. Como lo escuchamos esta mañana aquí en Villavicencio. El ejemplo de alguien que nos dijo, las drogas me llevaron a ser habitante de la calle. Por fortuna me he podido rehabilitar y hoy estoy contra las drogas. Nosotros tenemos dos opciones. Quedarnos tranquilos y dejar que a nuestros jóvenes, todos los días les creen más condiciones de drogadicción, y que el único destino que les garanticen sea el de habitantes de la calle. Segunda opción, que sean estudiosos, estén en la cultura, en el deporte, construyan familias, que sean ciudadanos con valores, con tolerancia y constructores de cohesión social. Les dejo estas 15 reflexiones, que las hago a mis 70 años como padre y como abuelo. Ojalá el partido le diga a todos los colombianos que este país tiene una legislación equilibrada, no criminaliza el consumo, no criminaliza la dosis personal, permite desde los años 60 el uso medicinal, científico y terapéutico de las drogas, pero que no demos el paso que sería irreversible y en el mediano plazo dañino de la legalización recreativa de droga alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!